MUNYA 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 ZEPT ZEPT Y CUANDO X ¿Cuándo y cuándo es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo y cuándo y cuándo es? Ahora, ahora, ahora es Canto, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final Difícil, que no puedan parar, esta victoria hay que celebrar Ven para la fiesta, porque esto es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo, bailando en una canción Cero racismo, cero egoímo Voy para adelante, porque creo en mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Suena el gripe, mi gente 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 Arriba, sube las manos El mano representando Arriba, sube las manos Arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta, porque esto es mundial Ven a la fiesta, porque esto es mundial Ven a la fiesta, porque esto es mundial Que no para el mundo de bailar Lo que la NASA me enlaza Arriba, arriba www.com.br